Busco escribirte algo lindo, demostrarte mi cariño en lo que te he escribido hoy. Busco y no encuentro las palabras, aunque ya se asone el alba y me abrace su calor, pero lo puedo resumir en que has sido desde siempre mi razón para reír. Te amo papá con el corazón, no quiero gritar con toda mi voz. Quiero darte gracias con esta canción, te agradezco por todo tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!